A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas, baila pa' mi Vente conmigo, habla conmigo, a ella le gusta